Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El pico de contagios diarios que reporta la Secretaría de Salud de Guanajuato registró este miércoles 115 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19. León y Salamanca son los municipios que más pacientes confirmaron con 43 y 15 respectivamente. En las cifras generales sobre la pandemia, la Secretaría de Salud informó que el acumulado de casos positivos en la entidad es de 44.145, de los cuales se reportan 39.161 como recuperados, mientras que 1.516 se mantienen activos. Aunque los contagios diarios han bajado, los fallecimientos han vuelto a reportar un aumento. El registro de hoy señala que han fallecido 24 personas más en la entidad a causa de COVID-19. Sergio Contreras Ortega trabajó en la planta automotriz de General Motors durante 26 años. En julio, contrajo COVID-19 cuando se desempeñaba laboralmente. Tardó varias semanas en recuperarse y al regresar, se enteró que había sido despedido. Hasta los primeros días de septiembre, la Organización de Ex-Trabajadores Generando Movimiento documentó 29 casos de empleados y 9 decesos por COVID-19, así como otros despidos de forma injustificada a población vulnerable. Contreras Ortega contó que nunca dejó de trabajar. El 14 de julio sintió cansancio y algunos síntomas relacionados al COVID. Fue al Instituto Mexicano del Seguro Social, pidió una incapacidad, sin embargo, se la negaron. Al ver la negativa de la empresa y la institución de salud, así como el daño en su estado, pidió sus vacaciones para recuperarse y fue atendido por un médico particular que pagó con su propio dinero. La historia completa la encuentras en ZonaFranca.mx A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública de León presumió una baja en todos los índices delictivos, menos en los homicidios dolosos, el robo a comercio y a transeúnte tuvo un aumento durante septiembre en relación al mes pasado. Durante la comisión de gobierno, el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, aseguró que ambos rubros tuvieron una baja dentro del comparativo con el 2019, donde al menos en robo a comercio se llegó a disparar hasta con 422 reportes en abril y con 317 en robo a transeúnte durante enero del año pasado. En comparación con los hechos delictivos de agosto para el mes de septiembre, se pudo anotar un aumento de 22 casos más en robo a comercio y 19 más en lo que es a transeúnte. Respecto al robo a comercio, también se tuvo un alza durante septiembre, ya que en el 2019 se registraron 276 casos, mientras que este año fue de 311. ¡Gracias!